Especialmente, y hay que decirlo, grupos de personas jóvenes son las más tendentes a ir en grupo y a incumplir en parte esa distancia de seguridad sanitaria, que sabemos que es de dos metros. El mensaje que nos gustaría mandar desde Policía Municipal es que apelamos una vez más a esa conciencia social. Con multas o con sanciones entendemos que no vamos a solucionar el conflicto. Necesitamos que la gente se conciencie, el hostelero que se conciencie para que cumpla la normativa. Los grupos de personas jóvenes que se conciencien y que en casa escuchen por parte de sus padres que es necesario cumplir con la normativa, porque en definitiva está en riesgo la salud de todos.